Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo A ti querido ser que siempre te mantienes lejos Y que solo envías cartas cuando otro año festejo Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo Aunque en ocasiones me hacen falta los consejos Pues he tenido dudas en temas que son complejos Y como voy creciendo no sé cómo los manejo No sé qué decidir pero mamá se ha esforzado En enseñarme el bien para mandar equivocado Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado Desde que no te veo, ¿por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme Tenía planeado un correr hasta ti para abrazarte Pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación Cuando estuve enfermo esperando ni pasaban horas Pero no, nunca llegaste a mi madre Se quedó sola y aturdida Pero ella nunca se da por vencida Prefiere no comer para que yo tenga comida Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste Cuando mamá te decía ¿Por qué nos abandonaste? Yo no te busco y no tengo otra atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu vivo, carente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor Que no fui planeado, solo el resultado de un error Pero siempre piensas que llevo tu sangre y tu color Que quizás fue un accidente, pero necesito amor Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme Todo lo que necesito para comer y vestirme Pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad Que no es la mensualidad, sino tu paternidad Tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos Pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas Pero no pedí llegar, ¿acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro Termino esta llamada y antes de mi despedida Te doy gracias por ser vida de mi vida Si te amo, te busco y no tengo otra atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo otra atención ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener Pero no todos pueden Tú que fuiste parte de esa gran bendición Aprovecha el tiempo e instruyelo en el camino correcto Tomando como ejemplo Tomando como ejemplo Tomando como ejemplo